Yo tengo un computador, una cámara, un control, un correo, mil videos, tengo Facebook, tengo un blog, tengo un móvil, dos memorias, tengo un reproductor. La tecnología me habla, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Cómo prendo mi PC? ¿Cómo guardo esta fotito? ¿Qué es un mouse? ¿Qué es un mensaje? Esto es Tecnocoquito. Tecnocoquito, Tecnocoquito. Todo lo que usted siempre quiso saber de tecnología y nunca se atrevió a preguntar. Hoy, Música para Llevar. En la casa de uno había como 20 LPs y el tocadiscos era intocable. ¿Qué cuidado con la aguja? ¿Qué se raya? ¿Qué está brincando? Los LPs eran desde Carlos Gardel hasta Pedro Infante o Pimpinela. ¿Se acuerdan de Pimpinela? O Le Luthiers. ¿O qué tal las rondas infantiles para los niños? Y los casetes, donde estaban, por ejemplo, los canticuentos. Después, los sobrinos tenían Wallman o Dixman. Ahora tienen MP3, MP4, iPod. Ya hasta en los celulares podemos escuchar música. Y hasta nos suenan canciones cuando nos llaman. Pero, ¿cómo hacen estos aparaticos para reproducir esa música? Qué bueno que ya no tenemos que cambiar el cassette de lado, ¿no? Hasta podemos escuchar 5.000 canciones. 5.000. Bueno, al menos tenemos toda la vida para escucharlas. Soy Gustavo Miranda y estoy en el Parque Explora en Medellín. Desde aquí, hoy vamos a hablar de música para llevar. Aquí, en TecnoCoquito. Todo lo que usted siempre quiso saber de tecnología, pero nunca se atrevió a preguntar. La verdad es que tener la vida llena de música hoy en día no es tan difícil. Porque después de que la música pudo ser transmitida por radio, fue grabada en discos de vinilo. Y después, en cintas magnéticas. Y luego, en CDs. Y fue posible que todas esas notas se volvieran digitales. Así, pudieron ser conformadas por ceros y unos en archivos. Que pueden ser guardados, almacenados, modificados y transportados. En un CD hay archivos. Y sí, cada canción es un archivo. Los archivos de los CDs son UAU. Y cada CD tiene de capacidad unas 700 megas. Cada canción pesa 50 megas. Para transportar esas 50 megas se necesita mucho espacio y mucho tiempo. Por eso, nace el famoso MP3. El MP3 es un formato que hizo cada archivo más liviano. De 50 pasó a 3 megas. Hay muchos formatos. Pero el MP3 y el WMB son los más populares. Para poder oír estos archivos, se inventaron programas y aparatos que se conocen como reproductores MP3 o de música. Un programa reproductor de música del computador es el Windows Media Player. Pero hay muchos más. Hay unos reproductores pequeñitos que solamente reproducen música. Estos MP3 tienen una capacidad aproximada de 4 GB. Es decir, como si tuviéramos 60 casetes. O como si tuviéramos unas 600 canciones más o menos. Claro que también hay unos MP4 que además de reproducir música, reproducen fotos y videos. Como este. Pero por lo menos se ven bacanos en la cancha. Estos MP4 tienen una capacidad aproximada de 16 GB. Además, tienen también radio. Y una pantalla más grande para poder ver los videos y las canciones que van pasando. Mejor dicho, es como si tuviéramos una tienda de disco portátil. Para uno solo por muchos días. O también hay reproductores más grandes. Como el iPod. Que es como un MP4 pero con más capacidad. Con unos 120 GB aproximadamente. Pero, ¿qué hacemos con todos estos aparatos? ¿Cómo llega la música a ellos? Muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es poner la música del CD en el computador. Por ejemplo, si queremos escuchar Camilo Sexto. Recordemos que esta música es personal y que no puede ser distribuida. Entonces, le damos clic en la opción copiar. Y se abre el Windows Media Player. Y ahí le damos copiar disco. Lo que hace este programa es convertir cada canción de su formato original a un formato MP3 o WMB. Que pesan menos. Ya con la música dentro del computador. Lo que vamos a hacer es usar un cable USB. Como este. Para poder conectar el aparato. Y así bajar la música. No, en este caso vamos a usar este MP4. Así. Perfecto. Luego, con la carpeta de la música copiada en el computador, abierta, seleccionamos los archivos que queremos oír en nuestro reproductor. Cuando conectamos el reproductor en mi PC o en el equipo, nos aparece como un disco duro. O con el nombre del reproductor. Así. Luego lo abrimos y buscamos la carpeta de música. Y listo. Ahí podemos copiar la música. Existen muchos tipos de reproductores. Y hay algunos que tienen programas especiales para poder poner la música dentro de ellos. Pero no es tan difícil. Funciona más o menos así. Usted debe conectarse, luego seleccionar la música y copiarla para que la pueda tener guardada y llevarla a donde quiera. Recuerde siempre leer las instrucciones de los aparatos que le regalan los sobrinos o que usted mismo compra. Recuerde también que en su computador usted tiene una carpeta de música. Y que puede crear dentro de esta carpeta otras carpetas con los nombres de sus artistas favoritos. Y así, tener la música más ordenada. No se olvide, su música es personal e intransferible. Es para sus oídos. No apoye la piratería. Y ya por fin tengo a Camilo Sexton y reproductor. Y con él, algunos buenos boleros, electrónica, rock. Mejor dicho, tengo miles de canciones aquí porque las puedo llevar a cualquier parte. Ahora mi música favorita siempre me acompaña. Y no es tan difícil, ¿verdad? Nos vemos en otro Tecnocoquito para seguir hablando de tecnología. Yo por ahora seguiré escuchando mi música favorita. Chao. 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 ¡Gracias!